Transparencia, la ausencia total de transparencia en este gobierno, ese es el fondo de esta discusión, que pasa por la omisión grosera de Morena y de sus partidos aliados para no ir en este trámite y nombrar a los comisionados del INAI, porque el INAI significa la posibilidad de que los ciudadanos, cualquiera en este país, pueda acceder a la información. Y lo que está en juego es precisamente, y lo que quieren cubrir, como han venido cubriendo todas sus obras, todas sus determinaciones, todo lo que viene haciendo este gobierno, es precisamente la transparencia. Eso es lo que están buscando bloquear. No nos perdamos, porque ¿cuántas veces le aplaudieron al Poder Judicial?, ¿cuántas veces estuvieron de acuerdo, aplaudiéndole como focas al Poder Judicial porque los asuntos se resolvían a su favor? Hoy, que no les conviene porque además hay un mandato constitucional para que esto se pueda resolver, pues resulta que ya les duele, ya les molesta, porque les duele y les toca donde más precisamente les genera daño, en la transparencia. Si un gobierno estuviera haciendo bien las cosas, ¿por qué se opondría a esto?, porque a ver, fuera máscaras, son ustedes los que no quieren al INAI, porque el INAI significa la posibilidad de transparencia en este país. Y hoy lo que tenemos, se está discutiendo en este momento, es si vamos a obviar un trámite para resolverlo cuanto antes, pero claramente por lo que dijo el orador, que pasó hace un momento, pues no pretenden obviar el trámite. Lo que quieren es, fíjense bien, están obligados por un juzgado a que se convoque la Comisión Permanente, no la JUCOP, no la Junta de Coordinación Política, la Comisión Permanente, está obligada. Y la forma de decir cumplo, pero no se nombra al comisionado, que al final es lo que quieren, es pues no se admite el trámite de obvia y urgente resolución y por lo tanto no se obvian los procedimientos y por lo tanto ellos cumplen, pero entonces va a las comisiones y ahí lo van a traer peloteando quien sabe. Y así va a pasar, y si no de mí se acuerdan, porque requiere este trámite para precisamente obviar los trámites, requiere dos terceras partes. Y estas dos terceras partes con unos cuantos votos de ustedes que no acompañen la posibilidad de que haya un periodo extraordinario el próximo jueves 8, pues simplemente no se da y no se tiene. Eso es lo que hay en el fondo, realmente eso es lo que hay en el fondo. Les perjudica la transparencia porque descubre los negocios, la pudredrumbe que hay en este gobierno. Es el peor gobierno que ha tenido este país en la historia en materia de transparencia, el peor de todos. Quizá les duela, quizá no lo quieran reconocer, pero es así, es como es. Y la gente, cada día más gente, por cierto, y qué bueno que así sea, se va dando cuenta. Muchos que incluso votaron por ustedes y que han sido absolutamente defraudados, porque hoy claramente ven que hay un mandato judicial que no les gusta, que dice hay que convocar para aprobar los nombramientos del INAI y dicen pues muy fácil, pues vamos a destruir la posibilidad de que esto sea obviando los trámites, mándese a la comisión, es reglamentario, sí, sí lo es, pero es la forma de decirle al juzgado yo cumplí, pero fíjate que no se pudo hacer porque atendiendo a las facultades que tenemos y a la obligación de cumplir con los trámites nos fuimos por las comisiones y a la comisión no tiene un tiempo establecido, a menos que venga luego otra resolución y entonces obligue hasta a la comisión. Pero eso es lo que es, al final no querramos discutir o debatir cosas que son obvias. Lo que ustedes no quieren es que en este país se sepan lo que están haciendo con el dinero los mexicanos, cómo lo están robando, cómo están desviando, cómo lo están simplemente dilapidando. Entonces, con la transparencia eso se podría conocer y eso es lo que les estorba, porque de eso está lleno, está lleno Morena, de gente que está haciendo mal las cosas. Algunos, no sé, tal vez algunos se salen, pero los que están en el gobierno, los que están funcionando, los funcionarios en este momento, la inmensa mayoría por dejar a salvo la posibilidad de que hay una excepción, están todos simplemente dilapidando, desviando los recursos de los mexicanos. Por eso no les gusta esto, por eso no les gusta que el INAI pueda funcionar, por eso no lo quieren nombrar, por eso no quieren simplemente obviar el trámite. Lo que tenemos es simplemente, se han vuelto ustedes una tapadera, una auténtica tapadera del gobierno federal.